Nos encontramos aquí en Andes Motor y ellos están con la Maxus, la EUNIQ 6, nosotros hicimos el video de la EUNIQ 5 que al final nunca se comercializó, aquí la tienen en dos colores, la verdad es que el vehículo es muy lindo, por lo menos desde afuera se ve muy bonito, se ve mucho más lindo que en las fotos, todas las fotos que he visto, todos los videos que he visto, en persona el vehículo tiene una presencia mucho más bonita, no sé si elegante, media como deportiva, tiene una trompa emulando un poquitito al Porsche Cayenne, una cosa así, bueno, por las luces, tiene todas estas luces que son full LED, la trompa es muy interesante, obviamente no tiene una parrilla delantera, excepto aquí abajo que es las tomas de enfriamiento de las baterías, el auto es muy amplio, acá tenemos las llaves, vamos a abrir, vamos a ver de abrir acá atrás, vamos a ver si se abre, mirar, no sé si es apertura por pie o si lo tiene aquí abajo, ya, no logro, aquí está, está aquí arriba, excelente, no está escondido ahí abajo como algunos que ensucian, el espacio de carga es grande, es muy muy parecido al espacio que tiene el Outlander Pev, en tamaño, quizás este es un poco más angostito el auto, pero un pelito, ahora que es lo interesante, que esta parte yo ya la vi, que aquí abajo, tiene un espacio enorme, entonces, entonces, la verdad es que uno, ese foam, ese foam de Plumavit, simplemente uno lo puede retirar y colocar ahí una rueda de repuesto de tamaño normal, que es lo que adolecen todos estos vehículos que vienen sin rueda de repuesto, vienen todos con el kit de inflado, entonces, como nosotros hicimos en el Outlander Pev y en el Ioniq, compramos una rueda de repuesto de tamaño normal, original, y la andamos trayendo, pero la andamos trayendo aquí encima, en cambio, aquí en este vehículo uno puede sacar esa Plumavit densa, y simplemente ahí colocar una rueda de repuesto y queda, pero mucho más funcional, viene con su cargador domiciliario, que algunos le llaman carga de emergencia, es uno normal, estándar, por lo que se ve no tiene selección de potencia, tiene solo la potencia nominal, y viene con un cable para totem, un cable para totem de MNX7 pines, y con que más viene acá, ah, el kit de inflado, ya, y el ganchito que bueno, está aquí, pero ese se guarda abajo aquí en el maletero, oye, el espacio aquí, por lo menos, de esta parte trasera, es muy buena, algunos pensarían que podría dar para una tercera corrida de asientos, pero la verdad es que no, tendrían que ser solo dos asientos y muy pequeños, pero el espacio como para carga está bastante decente, y como les decía yo, eliminando esto, sacando esto, uno puede acceder a un espacio mucho más grande, donde puede ya tener una rueda de repuesto full, y meter todos los cachivaches que uno va a usar poco, ahí, por ejemplo, todo esto que está aquí, debería ir abajo, por talón de cierre eléctrico, motorizado, no es de los más rápidos, no es de los más lentos, este no tiene activación por pie, lo bueno es que pusieron aquí el botón, eso está muy bueno, porque muchos autos están viniendo con el botón acá abajo, junto con la cámara, y ese botón se ensucia, y uno después cuando mete la mano para acá tocar, saca la mano toda sucia, bueno, es un desastre, a ver, vamos a entrar por este lado, porque ahí está medio apretado, vamos a ver las plazas traseras, bueno, no sé en qué posición están los asientos, pero, vamos a sacar las cosas que sobran, mira, sentado yo aquí, quedo con un puño, estoy sentado, cuasi reclinado, no sé si tienen reclinación estos asientos, y puedo meter los pies adentro, por debajo, sin ningún problema, tiene espacio de más, es plano totalmente, viene con tomas de corriente, no, no lo echa adelante, es todo lo contrario, echarlo hacia atrás, por ejemplo, ¿eso es el máximo atrás? mira, ese es el máximo atrás del asiento, y a mí me queda un puño, yo me doy casi uno 90, uno 89 y fracción, y me queda estupendo, quizás un poquitín alto, las rodillas, pero, acomodándose, uno realmente queda súper súper bien, me imagino que tiene algún tipo de reclinación el asiento, o posiciones, no, parece que no, este es fijo, no tienen posiciones de reclinación, pero la verdad es que el asiento trasero es muy rico, muy cómodo, no tiene túnel central, tiene el apoyado, el asiento central está bastante bien, la distancia a la cabeza, al techo con mi estatura, estoy bastante bien aquí en el central, o sea, no me topa ni de cerca, y es todo blandito, sentado luego, aquí atrás, detrás de la posición de manejo, más cómodo, la verdad es que, bueno, aquí estos son plásticos duros, aquí podrían haber sido plásticos blandos, esto para apoyar el codo, aquí es blando, pero así de buenas a primeras, se ve bastante bien el vehículo, se ve muy rico, se ve como cómodo, de primera instancia, ahora vamos a pasar a las plazas delanteras, y vamos a abrir el portalón, este no trae front, ¿verdad? ¿no trae espacio para cargar adelante? ¿para guardar cosas? ¿no? viene con el motor nada más, lo típico de la mayoría de los vehículos eléctricos, ya, asientos eléctricos, los dos delanteros son eléctricos, ¿verdad? los dos asientos delanteros son eléctricos, vamos a llevar este hacia atrás, para ver si, como quedo yo en posición, me tinca que voy a quedar lejos igual, que es muy larga el recorrido, así que un poquitín, un poquitín lejos con los pedales, a mí me gusta manejar un poco más encimado, y la posición de 120 grados en el brazo, que es lo que se recomienda, oye, súper cómodo, súper cómodo, vamos a echarlo a andar, vamos a dejarlo andando, el panel central es muy lindo, ahora, en esta posición a mí no me acomoda, vamos a ver que eso hay, muy cómodo, ya, ya, la palanca, que está en parking, tiene para, el botón, de directa, y, luego, no sé, cómo es que se pasan a los B, ah, ahí, mira, excelente, la palanca queda en una posición lateral, para pasar a los modos de regeneración, ahí queda con el, regeneración 1, 2 y 3, y luego, uno la vuelve, y quedan de, excelente, eso, me pareció muy bueno, porque es muy parecido, a tener las clavijas detrás del volante, pero aquí en la palanca de cambio, entonces, eso, eso es muy, muy cómodo, ¿dónde está la radio aquí, para apagarla, tiene que ser aquí en home, ¿volumen o no? Acá tengo el volumen, no, eso, este es el volumen, el de aquí, pero para, no, este es el volumen, ah, ese es el volumen, ah, perdón, hacia arriba, hacia abajo, ah, ahí queda en cero, no tiene un botón directo apagado de la radio, por lo que estoy viendo ahora en primera instancia, está, ya con una climatización suave, al parecer, más dos, esto, ahí se apaga la climatización, tiene aire acondicionado, ¿tú sabes si este tiene bomba de calor, o tiene sistema de aire acondicionado normal? No, tendría que confirmarlo, a ver, si lo encendemos, me dice que tiene 147 kilómetros de autonomía, y si lo apagamos, me dice 154, o sea, me resta, eh, siete, seis, siete kilómetros, en la autonomía, cuando yo enciendo, el sistema, de, eh, aire acondicionado, si, le quito el aire acondicionado, y lo dejo simplemente, si, me mantiene a 147, eh, es claro, pero lo que pasa es que está tratando de tomar temperaturas, entonces está tratando de llevarlo hacia algo más caliente, entonces en este caso está puesto a 25 grados, lo cual es una locura, esto hay que manejarse siempre en 20 grados, si no, después uno se baja, el auto se resfría rápidamente, eh, uno hace eso, y aquí el recálculo no cambia, siguen 147 kilómetros, eso nos indica, que, eh, tiene un gasto constante, son, siete kilómetros que me restó, eh, con el sistema de calefacción, y con el sistema de aire acondicionado, también dice lo mismo, ¿qué sucede con eso? deberíamos pensar que es una bomba de calor, porque es más eficiente, la mayoría de los autos que no tienen bomba de calor, cuando uno hace eso, te restan 20, a veces hasta 30 kilómetros de autonomía, de lo que te indica, de lo que te resta, de lo que te falta, eh, pero eso va a depender de cómo maneje, y cuán eficiente sea el manejo, en su, eh, sistema de calefacción, o de enfriamiento, lo que estaba mostrando aquí, la palanca es muy cómoda, eh, tiene social, el botón de activación, aquí, este botón, hay otros autos que lo traen, y yo creo que está de más, que es para ponerlo ahí, en reversa en este caso, viene con la cámara 360, eh, que en este momento, como que no estaba muy, aquí está, pero esta, ah, esta es para elegir, uno elige, la vista, qué cámara es la que uno quiere ver, esa cámara frontal, es muy buena, porque cuando uno se está acercando, a ciertas cosas, donde pueden haber, o piedras, o alguna cuneta levantada, o alguna cosa así, uno nunca ve la parte frontal, tal, y a veces uno engancha, el, como el bigote del auto, y eso, es terrible, porque uno siempre los termina arrastrando, esos bigotes, en cambio, que al tener esta cámara, uno, eh, evita todo eso, eh, uno puede estar observando, cualquiera de las opciones de cámara, a elección, estas se pueden encender, cuando uno está andando, hacia adelante, tendríamos que probarlo, si yo la verdad, es que la primera vez también que me subo, perfecto, entonces ahí está en neutro, ahí está en directa, y, eh, las cámaras quedaron encendidas, tú abriste el capó antes, lo dejaste cerrado, está cerrado, si, ya, no había nada, por así, si está simplemente el motor, ah, está cubierto, está cubierto, ya, entonces después, también lo quiero ver, eso, o sea, es que lo voy a ver al tiro, este, el freno de manos, es aquí, este, ahí se activa, hacia abajo, se saca, entonces vamos a ver inmediatamente, el habitáculo del motor, ya, las puertas, por lo menos las delanteras, todo en materiales blandos, aquí no, pero acá, acá, todos los lugares donde uno va a apoyar, ponte tú aquí, donde uno apoya la pierna cuando va viajando, lo mismo que acá, donde uno apoya la pierna derecha cuando va viajando también, son materiales blandos, lo cual es mucho más cómodo que muchos otros vehículos que hemos visto, ya, aquí tenemos entonces, el no motor, no se ve nada, es simplemente tenemos las tapas, seguramente para acceder a la batería 12 volt, para acceder a los lugares donde se ponen los líquidos, allá, este es el de corte de emergencia, ahí uno accede directamente a los cables de potencia, en caso de tener un accidente, esto es para los bomberos, ahí acceden directo a eso, ahí está, hay un líquido, es líquido de freno, la verdad es que está bien incómodo, porque echar el líquido de ese ya, porque no está al frente, está como corrido hacia un lado, qué raro, esta no se robin, bueno, acá tenemos el líquido para el sapito, y, pare de contarnos, porque a esto no se les echan aceite, acuérdense, esto es un auto 100% eléctrico, con aproximadamente 450 kilómetros de autonomía, eso es lo que está por catálogo, según el sistema WLTP, y no el NEC, gracias a Dios no vino con norma NEC, sino que viene con norma WLTP, lo otro, es que tiene pistones, para sujetar el portalón frontal, el capó, uno simplemente lo levanta, y esto se lo lleva solo hacia arriba, y no hay que estar colocando la varilla, es un desastre eso, y obviamente con un poco de presión, uno lo baja, y hay que darle más fuerte, ahí está, bueno, ahora vamos a ir a probarlo, a manejarlo un poco, el auto está muy lindo, estoy esperando, a ver si en alguno de los ruegos, nos lo facilitan por más de un día, hasta ahora el auto me encantó, así que, vamos a ir a probarlo en primera persona, sacarme el teléfono del bolsillo, aquí hay cargador, mira, a ver si el cargador funciona, está cargando inmediatamente, cargador inalámbrico, el espacio de aquí es pequeñito, no es muy grande, pero tiene un buen lugar para el cargador, no se engancha, permiso, no, no se engancha, mira, no tiene un sistema de enganche, ya está, tiene varios detalles que hay que ir aprendiendo, acá, para abrir el techo, no, ese de ahí, ya, ahí se abre, esa es la cubierta, que nos da, un sunroof, completamente panorámico, para las personas de atrás, lo cual les agrega, una espaciosidad, por así decirlo, en su habitáculo, muy muy agradable, ahí se cierra, se cierra en dos tramos por toque, o se cierra de un viaje, se cierra en dos tramos, o sea, cada vez que uno le da un toque, cierra un tramo, excelente, pero la verdad, andar así es muy rico, andar con luminosidad superior, y viene un poco teñido este, claro, no viene clear, sino que viene un poco oscurecido, para, para tener más visual, y este, ahí tiene su segunda etapa, ahí se abre completamente, y tiene su sistema de rejilla, acá, es una rejilla blanda, que es como una tela, estas telitas tienen el problema, que se queman con el tiempo, ahora bueno, duran unos 4 o 5 años, y uno quizás en 4 o 5 años, ya ha cambiado este tipo de vehículos, ¿no? Ah, y este, va viajando, según uno lo aprieta, hay que dejarlo apretado, para que cierre completamente, perfecto, ya, en eso estamos bien, tiene indicación de las puertas, de todo el sistema completo, tiene un indicador de economía, que es, por lo que veo, le han dado guaraca al pobre, porque está indicándonos que, su consumo promedio, son de 25.5 kilowatt hora, cada 100 kilómetros, lo cual es un consumo altísimo, o sea, está mucho más alto, que un Tesla X, los Tesla X, andan en 21, más o menos 22, eso implica, que le han metido chala, pero bueno, este es el test drive, este es un auto, que lo están pasando, para pruebas, aquí está, la altura de las luces, tiene el sistema, para poder subirla, y bajarla, para comodidad, de las otras personas, para no pegarle, el golpe de luz en la cara, acá está el sistema, para poder, calibrar los espejos retrovisores, bien amplio todo, lo que si no tiene memoria de asiento, eso, eso le faltó, se supone que esto tiene ayudas a la conducción, pero eso tiene que venir todo, a través de, el menú del vehículo, Blind Spot Detection, está, Forward Collision Warning, aquí uno se lo puede sacar, o poner, mira, aquí uno puede activar la cámara, directamente, estando en parking, a ver si lo pongo, en directa, las cámaras, siguen funcionales, perfecto, o sea, uno puede tener activas las cámaras, en el tiempo que uno quiera, no solamente cuando uno mete reversa, sino que, cuando uno va andando hacia adelante, si uno quiere tener las cámaras, por algún motivo, simplemente puede hacerlo, tiene Apple CarPlay, y, ¿tiene Android Auto? sí, sí, sí tiene, pero se desconecta al mover el motor, o al mover el auto, se desconecta, se apaga la pantalla, ¿y por qué? ¿y si uno tiene los mapas? ese es el tema, ese es el, mi colega compró uno, y es lo que, hoy día, le ha, le ha generado, una pequeña incomodidad, ya, aquí yo no veo, eh, el Android Auto, yo veo solo el Apple CarPlay, lo conecto a través del, el Kuddy Link, Kuddy Link, o sea, hay que bajar una aplicación en el teléfono, sí, eso es lo que me dijo Carlos, ya, ya, eso está extraño, sí, eso es que hay que ver, probarlo, claro, por ejemplo, ese tipo de cosas, me gustaría probarlas más, en detalle, claro, porque si no, tendría que buscar un lugar, donde poner mi teléfono, claro, que es un teléfono grandote, ¿caché?, habría que buscar donde engancharlo, para poder tener los mapas, pasa que mi colega también tiene Android, proyecta su teléfono, y al ponerse en marcha, se apaga la imagen, como un sistema de seguridad, ya, que entiendo que con Apple CarPlay no, ya, eso es, bueno, pero son cosas que hay que ir chequeando, ahora vamos a hacer entonces, una prueba de manejo simple, vamos a dar un par de vueltas aquí, a una cuadra, qué sé yo, para ver cómo se siente el vehículo, la potencia, y todo lo demás, no voy a grabar todo eso, a no ser que tú me lleves la cámara, que yo vaya hablando directamente, bueno, tiene, tiene calefacción de asiento, en dos niveles, tiene el auto hold, que es muy bueno, eso es muy agradable, porque uno lo tiene en directa, y uno simplemente saca el pie del acelerador, uno saca el pie del acelerador, y el auto no avanza, se queda ahí, estamos en directa, y el auto no avanza, y yo no tengo puesto el pie, en el acelerador, ni en el freno, en ninguna parte, lo que sí, es rico también, tiene harto espacio aquí, como para poner el segundo pie, para ir acomodándolo, aquí es lo que yo decía, cuando uno va en carretera, uno apoya el pie aquí al lado, y esto es blando, ya me pasó en otro vehículo, que esto era duro, y en el pique que nos pegamos, era incómodo, aquí en este caso, es blando, cuando uno apoya acá también, en esta zona, ahí es blando, donde uno apoya la pierna, cuando uno va en carretera, o cuando uno saca el pie del acelerador, bueno, esta parte no es blanda, pero aquí abajo sí, yo tengo las patas muy largas, ese es otro problema, ese es un problema de, de, de cómo se llama, de fabricación, acá tiene un botón, que es del line assist, seguramente, eh, ah no, es del sonido, este emite un sonido, para avisar a los transeúntes, cuando el auto están dando, debe emitirlo, ¿no? ¿tú sabes eso? se emite un sonido suave, sí, sí, tiene como un zumbido, ¿vamos por acá? sí, ok, hemos movido un poquitito, el auto lo movimos, dentro de las dependencias, de Andes Motor, por el momento, nos hemos salido a la calle, hemos instalado, la aplicación, Q-Link, pero, Q-Link, perdón, pero esa funciona, solo por cable, entonces, viene con Apple CarPlay, pero no viene con Android Auto, sino que viene con otra aplicación, que se conecta a través de, esa otra aplicación, eh, para, eh, conectarlo, a la pantalla, me decía este muchacho, que, eh, cuando uno anda con el auto, esa aplicación, se apaga, entonces, no es un full Android Auto, eh, ahí hay un grave error, yo creo, hay un grave error con eso, pero bueno, eh, son cosas que uno las puede soslayar, utilizando el teléfono, o colocándolo en alguna parte, ahora, volvemos a la calidad del vehículo, la calidad del vehículo está exquisito, está muy lindo, está muy bueno, eh, nada que decir, los asientos, son muy cómodos, yo por ejemplo, ando con todos mis documentos, adentro de los asientos, adentro de los bolsillos, inclusive la chequera, que no la uso nunca ahí, porque realmente la chequera, me incomoda, atrás, en el bolsillo, y en este caso, la estoy usando, y el asiento, te toma, te abraza, muy, muy bien, eh, hay cosas que no hemos estudiado del auto, que son, puntitud, las pantallas, los distintos screen que pueda traer, y, ok, eso tiene que ver con la radio, esto tiene que ver con los, eh, con los niveles, ahí está, backlight, middle, theme setting, concision, eh, loading, que está, beautiful not connected, ya, no está conectado, el teléfono, ah, mira, podría quizás, que ahí aparezca, la información, eh, del teléfono, podríamos tratar de conectarlo, vía bluetooth, ahí está la información, de que radio es la que está funcionando, y ahí está la información, de consumo, entonces, vamos a tratar de, linkear el teléfono, que ya nos ha pasado, con otros autos, que, es súper complicado, a veces, linkear el teléfono, por bluetooth, lo cual debería ser, ultra, ultra sencillo, aquí, vamos a, dejar andando eso, vamos a irnos acá, eh, donde debiese ser esto, ah, ta, 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 ¿qué es eso? ah, por acá creo que estaba aquí, buscando, iPhone, iPhone, Z Fold Gerardo, ahí estoy yo, ese, vamos a ver, qué sucede, ok, vincular, ok, permitir, do you want to synchronize, resonant context for, ok, listo, están conectados, entonces, ahora aquí, en el, BT, que me aparecía antes, ahora debería aparecer, no call history, aparece la información ahí, estaba verificando, si no tuviese, información allá, hacia el, hacia el, el vidrio, digamos, no, la consola superior, pero no, no la tiene, lo que se ve aquí, igual de primera instancia, es agradable, no, no he encontrado todavía, el botón para cambiar, esa información, aquí está la información, de velocidad crucero, cruce speed, en kilómetro, y este debe ser, el limitador de velocidad, ah no, ese es simplemente para, no lo sé, ahí, no me cambia nada, en pantalla, al ponerlo ahí, que otra cosa, tenemos de manera rápida, el, el line assist, me parece que, blind spot detection, system line change, aquí como que, te permite, como comillas, ponerlo y sacarlo, y nada más, no te da un menú, un poco más completo, ok, eso, lo del teléfono, es solo, para el bluetooth, no tengo, una opción, para que me tire, imagen del teléfono, hacia acá, que es eso, el apple car play, ese lo trae, el, el link, y el, el link, me pide, que lo conecte, vía cable, ahora me van a conseguir, un cable, yo por, mira, podría haber bajado, el cable de mi auto, que estúpido, ya, voy a preguntar, si es que no llega con el cable, voy a sacar el cable, de mi auto, aprovechar, a grabarlo nuevamente, desde afuera, mientras esperamos, que venga el muchacho, con el cable, ahí está, el MG ZS, o ese es el ZX, que son casi iguales, el, y la verdad, es que, es otro tipo, de auto, este, a mí, me tiene como, medio, enamorado, el vehículo, me ha gustado mucho, no está, para reemplazar, al Outlander, por tamaño, sí, pero, aquí tiene el sistema de carga, pero, al no ser 4x4, no puedo reemplazar el Outlander, por este, ahí está, el CS Combo 2, viene con norma europea, no viene con norma china, excelente, ya hemos salido, con el E-Munix 6, de dirección, se siente, muy bien, muy reactivo, no se siente, con un delay fuerte, a diferencia, de otros vehículos, que uno siente, que va como en un bote, haciendo esto, porque la dirección, siempre llega después, tiene ese sistema, que estábamos viendo, el Coodle Link, para conectar el teléfono, al vehículo, pero, resulta que, nos tira un aviso, de que no se puede estar proyectando, la pantalla del teléfono, en la pantalla del aparato, mientras uno está manejando, entonces, hay que tener el teléfono activo, y el teléfono, habría que ponerlo en algún lugar, acá, dentro del salpicadero, para poder seguir viendo, para el Android Auto, o sea, al ser Android, y al teléfono, si uno tiene un teléfono, iPhone o algo así, ahí no hay problema, esos se conectan completamente, acabamos de pisar un hoyo, a propósito, para ver cómo se siente, y la verdad, que lo pasa muy bien, y, lo que yo quiero ver acá, es, donde tiene información, de, el regenerativo, donde estamos consumiendo, y donde estamos regenerando, esa información, al parecer, aquí, no la tiene, inicialmente, vamos a ver, si es que, hay algo, lo podemos tomar directamente, porque, acá solo nos da, el, el historial, como el historial, de todo, cómo se ha manejado, el vehículo, y, pero no tenemos, ninguna parte, que nos indique, en forma directa, a ver si lo pasamos, a normal, tampoco, ah, ahí está, ahí está el power, y luego, al frenar, ahí está el regenerativo, que lo tenemos en el mínimo, lo tenemos en el sport, y, vamos a salirnos de acá, para no irnos por carreteras, y, vamos a pasar, a una regeneración, más potente, a ver, cómo es que reacciona, cuando uno, suelta el acelerador, ya, frena bastante, vamos a ver, cuánto nos frena, vamos a meternos detrás de la micro, a ver qué sucede, no nos frena 100%, pero si nos da un indicador de power, con un número en positivo, o en negativo, miren, espera un poquitito, que es ese que está acá, ya, cuando estoy en regeneración, me indica en negativo, y si estoy en consumo, va a subir a positivo, lo tengo en este momento, en formato sport, el vehículo, me está indicando una A, aquí, que yo no sé qué es lo que es, en este instante, debe ser del auto hold, ah, eso es, es el auto hold, si yo se lo saco, a ver, se lo saqué, desaparece, perfecto, el auto hold queda en verde, que es muy cómodo para mí, yo lo hago como dice, hay gente que no le gusta, gente que prefiere que funcione, como un auto automático, nada más, que cuando uno, apenas suelta, ven, ahí están los números que yo decía, que ahora están en números positivos, y si pasa a regeneración, inmediatamente pasa, a números negativos, tiene linda salida el vehículo, pero como les decía, ¿sigo derecho? Sí, como les decía, no tiene una salida de patada, o sea, es progresiva, ya hemos probado varios autos, en toda la línea, por ejemplo, de los Peugeot, Renault, el mismo DS, de Citroën, todos esos, vienen así, que uno aprieta el acelerador, y se demora un segundito en reaccionar, y después sale, sale fuerte eso sí después, a diferencia de otros vehículos, que tienen una salida, que salen pelando forro, y todo ese tipo de cosas, ahora, acá, no le hemos pillado, donde se desactiva, por ejemplo, el control de tracción, debe traerlo por menú, seguramente, si es que se puede desactivar, hay algunos vehículos, que simplemente, no se les permite desactivar, el control de tracción, aquí lo trae, lo trae por un botón, acabamos de verlo, ahí está, en off, y eso, ya, no, eso tampoco nos quita, ese delay que tiene la salida, pero, de que sale fuerte, sale fuerte después, bien, vamos a salirnos de carretera, para no entrar, a la carretera de arriba, el auto, está muy bien insonorizado, para acá, no, me metí mal, es que por eso te indiqué para acá, vamos a volver, aquí está el control de tracción, y aquí está, el line assist, permanente, para poder activarlo, y desactivarlo, en forma directa, mucho más cómodo, que tener que estar entrando por menú, y eligiendo, si activo, desactivo, no, esto va, directamente un botón, lo cual ayuda mucho, para no estar distrayéndose, con los controles en pantalla, eso es muy bueno, ahora vamos a tratar, de no irnos por ninguna carretera, sino que, aquí por donde salimos, más rápido, como de vuelta, Vitacura, la dirección del vehículo, es muy rico, te mantiene, se siente pesada, la dirección, no se siente livianita, lo cual, te da bastante seguridad, al momento, de ir pasando, por los distintos baches, y cosas así, vamos a ver, si nos pillamos, algún lomo de toro, habrá algún lomo de toro, por acá, para sentirlo, a ver cómo reacciona, su amortiguación, no es para saltar, con el vehículo, no, sino que para pasar, a ver, vamos a doblar acá, seguramente, nueva calle interna, las calles chicas, tienen lomo de toro, por todos lados, para que la gente, no corra, ya, el freno, uno lo siente, comillas débil, porque siempre frenan, primero con la regeneración, estos vehículos, y después, aplican la frenada, a través de, las pastillas, entonces, uno siente el freno, como en dos etapas, como en muchos vehículos europeos, y este, no es la diferencia, no, es igual a eso, aquí se puede doblar, igual, no, si, ahí, ya vimos un lomo de toro, vamos a sentirlo inmediatamente, a ver, como es la suspensión, al pasar por ese tipo de cosas, la posición de manejo, no la siente alta, el vehículo, es alto, y uno se siente, muy bien en el vehículo, uno creo que se siente, más alto, de lo que el vehículo es, porque el vehículo, no tiene demasiado despeje, del suelo, pero, está bastante bien, a ver, vamos a hacerlo, la verdad es que, pasó, sin pena ni gloria, pasó súper bien el vehículo, eh, porque a veces, uno pasa un poco más rápido, los lomos de toro, porque se los come, uno llega y los pilla, ahora lo vamos a pasar suavecito, como corresponde, exquisito, ningún problema, de aquí, por donde salimos, salimos de ahí a la izquierda, se puede, es que aquí viene Kennedy, ah, vamos a quedarnos en la vuelta, para salir por la cualqueta propia, por acá entonces, vamos a meternos, por algunas calles pequeñitas, bueno, como les comentaba, la dirección, es exquisita del vehículo, eh, lástima, lo de la pantalla, es lo único, lamentable, hasta el momento, todo lo demás, mira, acabo de pasar por el lado, de un Audi, Q7, y este se siente más alto, que el Audi Q7, uno, al pasar por el lado de ellos, se siente como que va en un vehículo, más grande que eso, como les decía, me ha gustado mucho, el tema de la palanca, que tenga los frenos regenerativos, incorporados, aquí a la palanca, en ese modo, pues es, mucho más activo, que por ejemplo, el, la palanquita, que trae el MG, el ZSB, que es una palanca, que está aparte, por ella, y que uno tiene que ir accionándola, o como la tienen otros vehículos, que es simplemente, por el menú, uno tiene que meterse a la pantalla, y en la pantalla ir tocando, y elegir el bajar, o subir la regeneración, eso es un desastre, porque, no te permite, un manejo activo, con respecto, a lo que tiene que ver, a lo que tiene que ver, con el, el regenerativo del vehículo, entonces, cuando tú tienes la capacidad, de ir activamente, bajando y subiendo la regeneración, eso te permite, hacer una conducción activa, mucho más eficiente, así que, nada, que les voy a decir, hasta el momento, excelente el vehículo, bueno, tiene un valor, de 39.9 millones, hasta este momento, las primeras unidades, las primeras 20 unidades, y después va a subir a, 46, 46 millones, vamos por allá, y viene con un, un wallbox de regalo, viene, por la primera, la primera, viene con un wallbox, dicen te regalo, pero, tú sabes que todo ese tipo, de cosas están negociadas, con las empresas, que venden la electricidad, entonces, obviamente están, los distribuidores eléctricos, en conjunción con Copec, y Copec, se está metiendo en ese mundo, entonces, ok, es un cliente cautivo, por así decirlo, entonces, ahora lo vamos a probar, saliendo aquí a carretera, como llega, llega muy fácil, a 200 kilómetros por hora, no llega con la misma agilidad, por ejemplo, que lo hace el Ioniq, porque el Ioniq, obviamente, es un auto más liviano, y tiene un pique, más agresivo, este es un vehículo grande, pesado, familiar, cómodo, entonces, no tiene esas mismas características, ahí lo voy a dejar en eco, a ver, mira, con lo poco que hemos manejado, ya bajó el vehículo, a 24.9 kilovatts hora, por cada 100 kilómetros, eso seguramente, uno se lo puede variar, para ver, cuánto es el consumo real, de cuánto es el que te rinde, en kilómetros por kilovatts, sí, pero ya bajó, bajó, ahora 24.1, eso implica, la persona que lo manejó, antes que nosotros, según nosotros, lo hemos estado picando, lo manejó, hecho, un crazy, aquí por ejemplo, apliqué, el freno regenerativo 3, no ha tocado el freno, y ahora para salir, lo bajo, lo dejo en uno, y salgo mucho más liviano, entonces, ahí uno tiene una conducción activa, con respecto a lo que es regeneración, sin estar tocando el pedal del freno, como uno tiene, one pedal drive, o el e-pedal, que algunos denominan, hay que ir, utilizando esta herramienta, que te permite, alivianar la salida, y luego retener más energía, cuando uno se está acercando, por ejemplo, a una esquina, donde hay una luz roja, un disco pare, o un salpaso, donde uno quiere aminorar la marcha, oye, pero la verdad, se siente, muy muy rico el vehículo, es muy muy agradable, tiene avisos, de proximidad de vehículo, que no lo tiene, en el mismo retrovisor, como lo tiene mucho, que es en el vidrio, que tiene un avisito, sino que, tiene una lucecita, que se enciende, en la carcasa, digamos, del retrovisor, en los dos lados, entonces, no es, una intervención, que te aparezca directamente, en el retrovisor, sino que, está, como te digo, en el cuerpo, del retrovisor, en la carcasa, no en el espejo, ahí está, con su zumbidito, de inicio, bueno, esto es una prueba corta, lo habíamos mencionado antes, no es una prueba larga, ni, ni en detalle, lo único, que podríamos decir, que queda al debe, es que no traiga, Android Auto, y ahora, al entrar aquí, al ir despacio, activo inmediatamente, todas las cámaras, ahora ya no, al poner, los, los señalizadores, por ejemplo, uno pone el señalizador, de viraje, y activa automáticamente, todas las cámaras, y activa la cámara, del lado, para donde uno, señalizó, super bueno, yo no sé, si está sucia, o la calidad de la cámara, es media baja, eso, yo creo que, puede estar un poco sucio, aunque las calidades, de este tipo de cosas, nunca son muy altas, pero, ahí, ok, esta ha sido la vuelta, inicial, la primera pasada, por este vehículo, y, bueno, una cosa que no hablamos, tiene un ribete, lumínico, que no sé, si eso se puede configurar, porque habría que meterse, más en el menú, del vehículo, para que cambie de color, sea de otros colores, y no simplemente, de ese color, medio lila, moradito, sino que tenga, no sé, si uno quiere ponerlo, un amarillo suave, o un verde oscuro, qué sé yo, quizás lo trae, eso no lo sabemos, eso debe estar metido, en alguno de los rincones, del menú, system settings, por ejemplo, ahí está, los warning, la sensibilidad, de distancia, seguramente, a ver si esto tiene, claro, in case of, unconscious lane departure, in automatic alert drives, como standard, low o high, si te avisan, de manera fuerte, o de manera suave, uno lo elige, ok, vamos a dejarlo así, mira, forward collisions warning, pero este es un warning, ojo, que muchos se confunden, con esto, pensando que tiene, un sistema de frenado automático, no sé si este, tiene frenado automático, por lo menos, los otros autos, que hemos probado, lo que tienen, es simplemente un warning, dice assist mode, al parecer, este si lo trae, un sistema de frenado, o sea, que te frena el vehículo, a ver, if a potential collision is detected, remind driver, and automatically, apply braking if necessary, claro, este lo trae, este frena automáticamente, si es que uno no ha frenado, eso implica, cuando el vehículo, ya está, mucho más cerca, del otro vehículo, a ser colisionado, y el warning, uno aquí le pone la distancia, en standard, o low, low, se usa para cuando uno está en ciudad, standard, es cuando uno anda en las carreteras, no en las carreteras, o en las autopistas, sino que en las carreteras, digamos, entre pueblos, por así decir, esos caminos, no urbanos, ahí se ocupa el standard, y high, es cuando uno está en carretera, porque ahí, aplica el aviso, a mayor distancia, porque obviamente, hay que respetar, las distancias entre vehículos, blind spot, que es, está activo, rear cross traffic, eso también está activo, traffic sign recognition, eso es muy bueno, porque eso te va avisando, cuando, en la carretera, tienes que ir a 100 kilómetros por hora, a 50, a 60, a hacer restricciones, en alguna zona, te lo, te lo indica, over speed warning, esto, es cuando uno va, a una velocidad, se está pasando, por ejemplo, aquí dice, de los 120 kilómetros por hora, porque está, en 120, uno lo puede, calibrar, cambiar esto, parece que aquí, no se puede directamente, ah, porque está inactivo, hay que tenerlo activo, veamos si eso se puede cambiar, ahí sí, al tenerlo activo, uno lo puede pasar, por ejemplo, si uno no quiere pasarse, los 100 kilómetros por hora, lo pone en 100 kilómetros por hora, que son para las carreteras urbanas, que esa es la velocidad, máxima en ciudad, en las carreteras urbanas, y en carretera, luego interurbana, uno puede pasarse, a los 120 kilómetros por hora, que es el máximo, y te entrega un warning, está muy bueno eso, bueno, así tiene una cantidad de cosas, aquí, vamos al display, donde tiene los colores, el brillo de la consola, la forma de la fecha, ok, ahora es rápida, reacciona súper rápido, ahí tengo conectado el teléfono, safety mode, a ver, luces, ya, aquí están, el ambient light switch, aquí están los colores, ahí lo pasé a un rojo, no sé si se alcanzará a notar en el video, espero que sí, pero eso que estaba de otro color, mira, lo voy pasando, y va pasando al color que uno quiere, a mí me gusta el verde, porque, verde que te quiero verde, y, y uno le puede dar también la intensidad, porque de noche a veces eso puede molestar, entonces simplemente uno lo puede variar, lo puede dejar en auto, y ahí va cambiando, no sé, pero disco, no, eso no me gusta, y aquí está, cuando uno lo deja en auto, la cantidad de segundos que va a estar en cada uno de los colores, tiene voice también, para asistencia por voz, de alguno de los sistemas, system and resets, system information, aquí esto debería entregarnos, a no, a mí me gustaría poder cambiar en pantalla, que me pase, que me pase el sistema de kilometraje a otro formato, pero parece que eso no está aquí, eso debe estar en alguna configuración, que no logro encontrar aquí en el volante, o hace cada cosa que aquí, en vez de presentarme esos 24.1 kilowatt por hora, kilowatt hora por cada 100 kilómetros, me lo presente en consumo directamente, cantidad de kilómetros que me entrega por cada kilowatt, ese tipo de pequeñas cosillas, creo que, no sé si lo trae, voy a buscar algún botón que esté medio escondido, porque no tengo más, a ver, si le pongo aquí ok, quizás podría entrar a esa, no, ya, yo quiero en esa, y, si dejo apretado, no, no entra en, ah, ahí veamos, aquí tiene, high voltage, 1 ampere, high, more info, ahí está el kilometraje del vehículo, la mantención, ahí está la presión de la rueda, bueno, al abrir la puerta, se va, eh, la información de presión de la rueda, al cerrar la puerta, debería volver, ahí está la presión de la rueda, está en kilopascal, muy desagradable, no debería estar en kilopascal, debería estar en PCI, porque aquí ocupamos PCI, entonces, eso, eh, también hay que buscar alguna parte del menú, donde hay que cambiar todo ese tipo de cosas, que hasta el momento no lo he encontrado, eh, power range, y ahí volvemos a esa inicial, mmm, habría que buscar, a ver, eh, de qué manera, quizás en el manual se pueden encontrar ese tipo de cosas, de cómo modificarle eso, porque la verdad es que, nadie usa aquí los kilopascales, eh, aquí se usa en otro formato, eh, y al dejar apretado el OK, no me da opciones de cambio de eso, a no ser que, es necesario que el vehículo, muchas veces, ese tipo de cambios solo se pueden hacer, cuando el vehículo, está, encendido, en el formato, eh, no listo, sino que, semi preparado, sin haber apretado el freno, para encender el vehículo, sucede, en algunos vehículos, mmm, en este caso, nos enciende la batería, y, eh, no tengo cómo modificar eso, no, y aquí, esto es para pasar a esos otros, backlight, middle, eh, ah, ese es el teléfono, not provided, no, eso es la radio, y esto es esto otro, mmm, y tiene un OK ahí, y el pero el OK, es para, el, la velocidad de crucero, eh, ok, bueno, hasta el momento, ¿qué quieren que les diga? el vehículo, desde mi perspectiva, se saca un, como un 6, por el hecho de no tener Android Auto, y, eh, por no tener una forma rápida, de acceder a los menús, para poder modificarle, ese tipo de cosas, debería ser, porque hay países que ocupan, distintas medidas de, de presión, por ejemplo, para neumáticos, de medición de, de consumo, en este caso, esa típica norma, eh, kilowatt hora, cada 100 kilómetros, totalmente diferente, ok, así que los dejo, y, esperemos que podamos llevarnos este auto, y hacer una prueba intensa, formando las habilidades, y, Gracias por ver el video.